¿Qué es el existencialismo? ¿Qué es el existencialismo? E infinitamente era antes que llegara a existir. El existir es una consecuencia del ser. Bueno, pues los existencialistas se llaman existencialistas porque afirman todo lo contrario. No es verdad. Lo primero es existir, después es ser. O sea, afirmación. Primero se existe este yo. Yo existo. Al final seré. ¿Ven por dónde va? Ya está explicado. No digo que yo no soy yo. Pues ese yo que puede hablar pero que todavía no es, existe. Lo que pasa es que como todavía no es el que debe ser, no es. Será cuando sea. Será por tanto al final de la aventura. Lo primero se existe, luego se es. Y decía Heidegger, es que existir significa la posibilidad de ser. Claro, esta. Este hombre que no es, este es el no de antes, yo no soy yo. Este hombre que no es puede llegar a ser, o pongamos de aquí al final al hombre que habíamos pintado. ¿Puede llegar aquí el hombre que no es? Sí. Sí que puede llegar. Esto se llama existir. El hombre es el existente. Y existir es igual a ser en el tiempo. Otra vez, sein und sein. Ser en el tiempo. Por esto le acuñó para el hombre una palabra muy curiosa que no podemos olvidar y que luego ya diré con Ortega y Gasset. Es el Daasai. Otra vez, procuren ahora apretar un poco el tornillo porque esto no es fácil de entender. Bueno, es fácil de entender si se explica bien, pero como yo no lo explico bien, ustedes creerán que lo entienden, pero a lo mejor no lo entienden. Por eso hay que esforzarse. El ser es el ser, que es trascendental. De él no sabemos nada. Ni siquiera sabemos cómo es. Entonces, ustedes preguntarán, bueno, pero por lo menos el ser existe. No. Lo único que tiene de seguro el ser es que no existe. Ya dicen ustedes, ala. Aquí siempre había el discípulo guapo de la clase que levantaba una mano tímidamente por allá atrás y decía, profesor, profesor, cuando usted habla del ser, ¿quiere decir Dios? Siempre. Y Heidegger, que había sido católico, era bautizado, que no practicaba, además creía que eso de hablar de Dios es un orgullo de los teólogos. Y digo orgullo, Stolz, decía él, y digo orgullo porque para hablar de Dios se necesita muchísimo orgullo. El orgullo de atreverse a hablar de lo que no se sabe nada. ¿Qué saben los teólogos de Dios? Decía él. Decía él. Claro, digo que siempre había la pregunta, entonces cuando usted pone ser, o trascendencia, que decía en la trascendencia, ¿quiere usted poner God, Dios? Y el maestro, siempre sonreía, claro, y encima irónico que era, se lo miraba así y decía, ¿y tú sabrías decirme quién es Dios? Y entonces yo te contestaré. Claro. Si yo le pregunto al profesor, ¿usted quiere decir Dios cuando? Dime tú que entiendes por Dios y yo te diré, si este ser es Dios del que tú me hablas. Claro, el discípulo se callaba. ¿Cómo vas a atreverte a decir quién es Dios al profesor que acaba de decir, es orgullo de los teólogos hablar de Dios? Ya. Y se terminaba la discusión. Pero sí, uno sentía aquí en el ser, cuando hablaba él en la lección del ser, de un palpitar especial. Él sabía que aquí había algo. Pero él siempre salía con esas. Pero no sabemos nada. Bueno, una cosa negativa sabemos del ser y es que no existe. Claro, y tú dices, ¿y se refería a Dios? O sea, que este hombre era un ateo perdido, claro. Si el ser, que parece que es Dios, ya he dicho que él no respondía, pero parece que es Dios. Entonces, él dice, no sabemos nada de él, pero una cosa sabemos, y es que no existe, entonces llega Dios, no, cuidado. Eso sí que no, ¿eh? Así por esto digo que procuren hilar muy fino, porque aquí las ideas son ideas y no se pueden manosear. Vamos a verlo. Acabamos de decir que existir, existir, significa estar en el tiempo para llegar a ser, ¿no es esto? Este hombre existe porque es tarea de sí mismo. Este hombre existe porque está sumergido en el tiempo, como diré, caminando hacia sí mismo. Si yo digo de Dios que existe, estoy diciendo, Dios está en el tiempo caminando hacia sí mismo. ¿Animal? ¿Cómo? Ese no es Dios, claro, por eso digo que no existe. Claro, Dios en todo caso es, pero no existe, no existe. Existir es un ser sumergido en el tiempo caminando a lograrse, tarea de sí mismo. Dios es tarea de sí o está ya logrado. Dios está en el tiempo o fuera del tiempo. Si es la negación, justamente, del existir. Existir es estar en el tiempo para llegar a ser, cosa que de Dios no se puede afirmar. Dios no está en el tiempo ni tiene que llegar a ser, pues Dios es la plenitud del ser fuera de toda dimensión temporal. Por tanto, Dios no existe. Ahora ya tienen ustedes una idea para brindar esta noche en su casa. Dios no existe. Lo curioso es que cuando se nos dice temblamos todos, ¿no? Ya vemos el ateo y el hereje para quemar. Dios no existe. No, pero hay que decir, no, eso va en serio. Evidentemente, la teología existencial que hoy priva por el mundo ya tiene mucho cuidado. Existir, como diré ahora inmediatamente, es la palabra reservada al hombre. Al hombre que sabe que no es, porque el hombre que no sabe que no es, no existe, ¿eh? No es que no los haya, que no existen los que hay. Cuidado. Atornillemos, veremos. No sé si es fácil. Lo que pasa, Heidegger, como era un poco animal y además un poco hileriano, tuvo concesiones con Hitler. Ya sabéis, cuando llegaron los norteamericanos y conquistaron Alemania, le quitaron la cátedra a Heidegger. No volvió jamás a la cátedra. No, no. Le previaron de enseñar, así son de serios. Y era el mejor filósofo del mundo con mucha distancia. Pues esos desperdicios hacían los alemanes, una vez después de la guerra de los nazis. Le destituyeron de la cátedra. Lo que pasa es que los que lo conocimos tuvimos la suerte de que cada sábado, fíjense que mal día, como otros, cada sábado, en la Universidad de Friburgo aparecía el maestro, ya muy anciano, y daba una lección. Y el aula magna se ponía así. Entonces, por eso lo hemos escuchado. Además, le daban permiso para dirigir tesis doctorales y así te podías acercar al monstruo de vez en cuando. Pero si no, desde el año, pues desde el año 45 o 46, le quitaron la cátedra y ya no volvió jamás. Hace 40 años que Heidegger no enseña como catedrático. No enseñaba, ya muerto. Pero luego duró hasta el 75, hasta dos años antes de morir, dio lecciones. Y dio las mejores lecciones. Él solía decir, un poco hileriano que era, cuando hablaba de él, existir, por eso es delicado lo de hoy, para entrar en la psicología humana, decía, no todo lo que anda sobre dos patas es hombre. Lo tenía muy claro, Heidegger. Claro que esto es peligrosísimo anunciarlo, porque tú quieres decir que tú decides que este que anda sobre dos patas no es hombre. Le pegas un tiro, como si fuera el pollo del vecino, ¿no? No pasa nada, claro. Es peligrosísimo. Pero lo decía. ¿Y quién es el hombre que anda sobre dos patas y no es hombre? El hombre que no sabe quién es él. Lógico. Claro. El hombre que no sabe quién es el hombre, que no conoce la dignidad y el compromiso, la tarea de hacerse. Este no es un hombre. Este es un animal. La mesa tampoco sabe su compromiso. Y el toro tampoco lo sabe. Y el lagarto tampoco. Por eso el humano se puede degradar a nivel de hombre. Y él decía, en eso era importante y generoso. Y él decía, una de las grandes demostraciones del hombre que no es hombre es su capacidad de coger al vecino y sometérselo. La esclavitud. La esclavitud. Aquel hombre que va a decir al vecino, ven y lávame los pies. No es el que lava los pies el animal, es el que se los deja lavar el animal. Lo cuesta muy bien. El hombre que degrada al vecino, lo veremos ahora mismo, este hombre se ha degradado antes a sí mismo. Nadie puede ponerse un hombre bajo los pies sin él estar ya bajo sus propios pies. Es el que no sabe su responsabilidad. Fíjense por dónde va la antropología. Le sacaré mucha punta a esta idea. Es magistral. Magistral no se ha superado todavía y tardaremos unos años en superarla. Podemos seguir comiendo en este pesebre durante mucho tiempo. Lo del pesebre no alude al animal que come, sino al hombre en este momento. Sigamos con el tema. Decíamos que el hombre es de tal categoría que es el primero que al mirarse y descubrir que yo no soy yo, descubre a la vez. No soy yo, humildemente descubre. He de llegar a serlo. Y esto se hace como una tarea de la vida. El hombre que no conoce esta tarea, se pone a nivel del animal. El animal se logra a sí mismo, pero sin una decisión. El perrito, con que le des de comer y tenga salud, llegará a ser el perro de las dimensiones que toca. Pero él no ha decidido jamás ser perro. Por inercia crece. El hombre no. El hombre por inercia crece como animal, como el perro, lo que estamos diciendo. Pero como hombre no, si él no lo decide. Yo ahora mismo puedo decir, yo seguiré creciendo, ella no, pero seguiré creciendo. Pero como hombre no quiero crecer más. Por mucho que siga creciendo, yo como hombre me he condenado a nivel del animal. Se entiende fácil, ¿verdad? Lo que yo tengo de animal crece automáticamente, sin decisión mía, como crece el perro. Pero lo que yo tengo de hombre, lo que me hace sobrenadar, nadar sobre el animal, es aquello que hace por dentro de mí que yo me diga, yo quiero ser yo. Eso no lo hace el animal. Luego, el hombre solo se logra como una decisión sobre sí mismo, una responsabilidad. Esto se llama existir. Por esto decía Heidegger, el ser no existe, el ser es. Y por debajo del hombre las cosas no son, las cosas están aquí. Es la distinción. Que digo que es universal ya, está claro. Esta mesa no existe. No, no, no existe. Está aquí. No existe significa que no sabe que no es ella, que malo es, justamente. No sabe que no es ella y encima no se dirá nunca, yo quiero llegar a ser la mesa que no soy. No, no se lo dirá. No existe. No existe. Está aquí, claro que está aquí. Claro que está aquí, pero no existe. El hombre es el ser que existe. El hombre existe como un ser en el tiempo. El hombre se logra en la medida en que en el tiempo se va logrando. El hombre se logra en el tiempo. Gracias.